Ya no quiero flores ni botellas de vino Me abandonaste y eso nunca lo olvido No me escribas tanto, necesito un respiro No eras tan atento cuando estabas conmigo Aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste de mi amor Siempre fuiste una sinvergüenza Bandida, farsante No me cuidaste, veniste y me usaste Y aunque digas que ahora cambia Pienes que también fui una torrante Y ahora que me puse bueno Te acordaste Vuelve Pobre sinvergüenza Que se piensa que lo quiero Y vuelve Verla arrepentida Y con el corazón partida Y me divierte en la verdad Que te veas triste me da igual No es que yo disfrute la maldad Pero lo tengo que cobrar Ya me fui Y aunque te arrodilles Y si me lo ruegues Ya me marché No me puse nada Necesito un respiro No te faltó nada Cuando estabas conmigo Nunca me cuidaste Cuando fuiste mal No me escuchaba Y ahora que me puse bueno Te acordaste Sinvergüenza Bandida Y aunque digas que ahora cambia Mi corazón sido lástima Y ahora que me puse bueno Y ahora que me puse bueno Te acordaste Sinvergüenza Bandida Farsaste No me cuidaste Dormiste Ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito La slimaste Y ahora que me puse bueno Te acordaste De mi amor Suerte rey ahí Suerte ahí No No No